Internacionales, China acusa a Estados Unidos de amenazar sin pruebas a empresas chinas por la investigación a TikTok. El portavoz de exteriores chino dijo que esto es una violación de los principios de la Organización Mundial del Comercio sobre reapertura, transparencia y no discriminación. Varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones ante nuevos rebrotes. La pandemia ya afecta a más de 17 millones de personas y causó la muerte de casi 700.000 personas en todo el planeta. Confirman casi 1.400 nuevos casos de coronavirus y alerta de una sostenida tendencia a la alta en Francia. El Ministerio de Sanidad detalló que durante las últimas 24 horas se registraron 1.377 nuevos contagios y 16 fallecidos, lo que sitúa los totales en 186.573 y 30.200 respectivamente desde el inicio de la pandemia, reportó Europa Press.